Algunas veces en la vida tienes que sentarte y decir, vale, lo que voy a hacer es una absoluta gilipollez del todo, pero ¿por qué coño no iba a hacerlo? Efectivamente, ¿por qué no iba a hacerlo? Y el vídeo entero de hoy se basa en torno a eso. Un vídeo en el que, bueno, ya os digo de antemano que se ha producido esta increíble calidad audiovisual en forma de memes de comérsela parece en el minuto no sé cuántos, porque eso es lo que resumen los vídeos normalmente y es lo que quiere la mayoría de gente. En el momento en el que pase eso voy a proceder a hacer chofe en la cama y morir prácticamente, mucho sueño, mucho sueño. Pero no pasa ni media que hay nada mejor que en un sueño a que te pegue un puto foco en la cara durante 40, 50 minutos, no lo sé. Sea como sea, lo que vamos a hacer hoy es algo bastante interesante porque si nos vamos a la nueva caja de, bueno, nueva caja, yo siempre digo las nuevas cajas y demás, pero ya estamos a 17 y de aquí a una semana te filtran otras, así que bueno, pero da igual. En esta caja tan bonita y tan esquipeable tenemos la carta, si nos ponemos a mirar detenidamente, nos podremos dar cuenta de que existe un puto TG callón a la barda modo de ataque. ¿Qué cojones? Entonces, con sus 4, 4, 5 ñaca ñacas de ataque y sus 4, 15 ñaca ñucu ñucu de defensa. Y tú dices, joder, ¿esta mierda existe de verdad? Pues por lo visto existe de verdad. Y tú dirías, coño, ¿se puede montar un mazo en torno a esto? Y tú dirás, pues sí, coño. ¿Por qué no lo iba a hacer? La respuesta, ¿eh? ¿Por qué coño no lo íbamos a hacer? Adelante, pues. TG, mazo de TG, versión 2247-1957. Avalated Ana. Este mazo no es, me he equivocado. Este es un mazo de Valkirias. Es que es la cuenta de un suscriptor y lo he estado cambiando mientras. Hombre, ya decía yo que la música de 5DS sonaba menos facherica, ¿no? De lo normal. Lo que, bueno, obviamente lo tenemos con Antonia. El mazo, no sé, es que he estado probando el mazo y pensaba que tal. Con un nombre súper simple, pero bueno. A veces también cuando haces el deck test y le tienes que poner, yo que sé. Si estás jugando y si le pones, wow, tremenda comida de polla, pues a lo mejor no entiende muy bien de qué está hablando realmente. Vamos a jugar TG. La estrategia estándar de TG. ¿What? ¿Culiardo? Vale, vamos a ver. Vamos, estamos haciendo más bien la estrategia cara de cojones de TG. Que es otra cosa diferente. A ver, para los que no sepan cómo funciona este mazo, ya de antemano había un combo bastante simple con el tema de los luminosos y Raiden. Porque al tirar cartas lo que podías hacer en algún momento era tirar el micelano cauro, ¿vale? El micelano caro. Y cuando el micelano caro se caía en el mazo, pues podías tener un raptor de impulso gratis, de gratis prácticamente. Util y mezcla eso con la serpiente, hélice y pues ahí ya tendrías otra vez todo el combo de TG que hemos visto un millón de veces. En plan, sacas un nivel de cuanto, invocas al guardián de las estrellas, con el guardián te coges a la serpiente. A la serpiente le invocas, o sea, su efecto y tal. Y luego ya tienen las dos variantes diferentes que es o bien utilizar al calamardo, que yo no sé cómo llamarlo ya. Al cañón alabardo, este. O bien usar al cañón alabarda, o bien hacías un combo en el que invocabas a la Magician, invocabas a la hélice e invocabas a su puta madre. No sé por qué tengo esto en estrategia. Es que realmente es que te sobra todo el mazo, porque lo que vas a usar es esto. Lo que haces es invocar o bien a la Wonder Magician o bien a la Libélula y luego al señor este para poder hacer el Black Rose. Y cuando el Black Rose vaya a hacer ¡puff! al campo entero, puedas usar al nivel 12 para escapar. Y como el nivel 12 ha sido invocado con Synchros, tienes un 6.000 que haces el combo normal. O bien, como ya he dicho antes, utilizas al cañón alabarda. Este mazo tiene una sinergia un poco estrellita y es que de vez en cuando, sobre todo si vamos de turno 1, podremos utilizar al cañón alabarda y si tiramos a la serpiente hélice, podríamos utilizar los Raiden de materiales para el primer Synchro. Así que lo que vamos a hacer es meter Activar Modo de Ataque y Modo de Ataque 0. Que esta es una carta que si la descartamos, o la... no, perdón, si la tiramos al cementerio, es bastante útil por efecto esto de la TFID, etc, etc, etc. Coloca una Activar Modo de Ataque directamente de tu mano o deck. Y puta mierda, puta mierda, puta mierda. Ya está, ese es el resumen. No lo vamos a usar. Así que es como si tuviéramos 3 Activar Modo de Ataque, 3 de las trampas normales y 2 del Modo de Ataque 0, ya que vamos a usar el paquete Loomis de tirar cartas, haciendo en general una sinergia con los estés. La cosa, porque tú estás mirando el mazo este y no pinta tan mal, realmente la estrategia está bien, pero lo que estás intentando hacer a la hora de jugar este mazo, es decir, vale, me merece la pena llegar a ser ofensivo, ya recordemos, activar Modo de Ataque, pegar Navajazo, yo que sé, es que no sé ni qué estoy diciendo, me duele mucho la cabeza. Pues no lo sé, eso es lo que comprobaremos hoy. Pero estamos en COD y ya he jugado bastantes veces contra Blue Eyes hoy, y además con los Turboñordos, así que lo que vamos a hacer es jugarlo en una salilla con la gente que esté usando mazos buenos, en general, ya no estamos al nivel de Filifer hoy, y luego probaremos un party de partiditas en COD a ver qué tal. ¿Vamos a darle cañita o qué? Activar Modo de Comercer, aparente. Macho, últimamente los vídeos los tengo activados en Modo Supervivencia, tío. No pacífico, no creativo, lo tenemos puesto, tampoco el modo de juego este de... Es que ni siquiera sé cómo se llama, el Gabe Mode 2, que ni siquiera sé cómo se llama. Bueno, pues nuestra mano es bastante horrible, y el intérprete está jugando Geralticos una vez más. ¿Cómo no? Siempre tiene que caer. Bueno, lo bueno de Geralticos es que no te hace lo de acá. Lo malo de Geralticos es que hacen cosas, y con esta mano hacer cosas, pues bueno. A ver, jugar las cartas de Modo de Ataque siempre implica tener briqueo, siempre que no los utilices con las cartas esas de la estructura de deck y cosas así, que básicamente te impiden briqueo y cosas por el estilo. Pero vamos, que sí, tampoco robar dos tampoco es que ayude mucho. Pero bueno, venga, vale, lo que sea. Estamos robando mierda bastante gorda, y el Milk no va a salvar esto. El Milk medio salva esto, realmente. Tampoco una locura, pero lo puede medio salvar. Vale, a ver. Me sirve. Vamos a hacer el combo completo y absolutamente normal. Espérate, esto significa en tu mano cuyo nombre. Joder, es que además es desde la mano. ¡Vergüenza! Le tendría que dar a esa carta, ser tan mala. ¡Vergüenza! Paseisla por la plaza. Díganle puto muy fuerte al oído. Que les quede bien claro. Esto lo invoca desde la mano y desde el... O solo desde el cementerio. Eh, tu cementerio. Vale, tremendo. Entonces, no. Vale, pues tenemos aquí nuestro combardo impresionante. Tenemos el activar modo de ataque. Ahora mismo, la mayoría de veces, cuando juegues este mazo, lo que vas a hacer es simplemente decir, o no, si vale, weprog. Vale, porque ahora somos aquí... Tenemos que decir todos los memes. Somos los memes estos de Facebook, todo mal escrito. Y decir, vale, me sale rentable usar el modo de ataque o no. Si vas de turno 1, a veces, y realmente no sale... A ver, entre vosotros y yo. Vale, así, de forma un poco más... No, no suele salir rentable nunca. Pero, pero, de turno 2, a veces, queda chido. No, de turno 1, a veces, queda chido. En plan, puedes negar invocaciones y... De verdad, parece ahí que... ¿Sabes? Y yo qué sé. Y ahora me tengo que ponerme a leerme todos los efectos de las bestias diálticas. Y tengo demasiado sueño como para eso. Así que simplemente voy a dejar que haga sus cards, sus combinaciones. Y si esas combinaciones me matan, pues es cosa mía. El caso. Es así, literalmente. O sea, esto es un mazo de TG, realmente. Es el mazo de TG normal y corriente. Con un montón de veces que dices, vale, hago el combo de Black Rose o no. Básicamente, eso es todo lo que vamos a ver hoy. Literalmente, ese es el gran resumen muy por encima del vidiardo que estamos viendo actualmente. Bueno, como siempre también, de vez en cuando aparecerá Ana y tendremos chistes de mierda. Los chistes de mierda sé que la gente ahora mismo los tiene que meter... A ver, es complicado, vale. Porque realmente lo que tienes que hacer es coger suero, literalmente, suero biológico. Y lo que tienes que hacer es coger el vídeo con los chistes mierdosos. Convertirlo, ¿vale? Convertirlo a meterte todo el proceso. Convertir todo el vídeo en lenguaje máquina. Y hacer lo que sea de ceros a unos. Y luego en esos impulsos meterlos en el suero. Y luego es cuando la gente dice, inyértemelo en vena. Y ya sé, sé que alguna gente vive con eso. Realmente, vale. Pero bueno, no importa. Oye, este pavo no negaba invocaciones y cosas así. Ah, pero es que las niega... Las niega en plan negar a secas. O sea, no es verdad. Se me había olvidado que es como la fucking cocorroucha. Bueno, si va a hacer un XYZ... Vamos, que yo sepa. Llámeme aquí, visionario. Eso no es una invocación con... Con... Espérate. Uy, espérate. Vale, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahora mismo puede ser que me saque un Delteros. Hice Delteros. Su invocación no puede ser negada. O no te puede encadenar cosas. Pero claro, puede ser aquí como la invocación de Jinso. Que le puedas tirar una counter. Que pise el campo. Bueno, y aún así... Aunque vaya a invocar al Delteros y no le pueda negar la invocación... Ahora comprobaremos si no podemos negarla. Podemos negarla. Efectivamente. Increíble. No sé, son de esas interacciones raras de que cuando tú estás jugando en un torneo... ¿Vale? Cuando estás demasiado ocupado... Respetando la regla de Konami de que tienes que estar bien limpito. ¿Vale? Pues mientras estás en esas movidas, ¿vale? Pues también no te da el cerebro para más. Porque solamente te da para estar bien limpito. Así que... Tiempos y historias de batallitas de la época del TCG. Y tú estás ahí con tu cerebro. Has tenido 40.000 rondas. No sabes ni dónde cojones estás. Así que simplemente llamas a un juez. Es de esas movidas. En plan... ¡Juez! ¿Se puede negar la vaina esta? Y el juez dirá... ¡Sí o no! Y si eres amigo del juez te dirá que te estará a tu favor. Y si no, pues no. Así funciona el sistema de jueces. Por lo menos para las finales de pregados como las que jugábamos nosotros. En fin. Da igual. Rito tribal de sacar al puto bicho. ¡YES! Ya estaría. Increíble. Es como si hubiésemos usado una carta que nos sumara 500 y nos dejara atacar otra vez. Por el módico coste de meter 7 garnets en el mazo. Bueno, al menos ha funcionado. Me sirve. Contra general, digo. Pero bueno. Lo que estaba diciendo antes de que me interrumpierais con vuestros chistes de mierda. ¿Qué hacéis ahora mismo? Los vídeos últimamente los hago en el modo supervivencia, tío. En plan, tengo ideas para... Para más... Esta mano no está del todo mal. Bueno, hemos robado esto. Que es una puta mierda robarlo siempre. En cualquier situación, ¿vale? Pero si robamos... Bueno, si tiramos. Más bien. El pavo... El pájaro azul. Podemos liarla. Así que a ver qué tal. Hombre, liarla se puede liar de muchas maneras. Así que vamos a ver qué tal. Y... ¡Voya! ¡Uh! ¡Voya! Esta vez sí. ¿Qué demonios? Ha colado, ha colado. Y yo lo decía de broma. Pues sí, pues sí. Sí que ha colado, sí. Vale, ahora podemos hacer todo el combo de TG normal. El problema es que no tenemos nuestra movida de... No tenemos nuestra movida de... De modo de ataque. Entonces ahora mismo no sé muy bien por qué podríamos tirar. Hombre, a ver. Podríamos... Hacer... Ya que en el siguiente turno tenemos a la serpiente hélice... Un poco como de gratis, ¿no? I don't know, man. I don't know. I don't know what to play. Sacamos al 4000 y ya está. Que al fin y al cabo para algo estamos jugando... El puto TG modo de ataque. Quizás no lo podamos sacar ahora. Pero... De aquí a un futuro... Yeah, man. Sure. Vamos a hacerlo. La cuestión en este juego no es por qué sacar un 4000. Porque pudiendo... No sé. Hacer un Black Rose y petar el campo y ganar en el siguiente turno. La verdadera pregunta es por qué cojones no ibas a hacerlo. Esa es la verdadera pregunta. Man, si tengo todo este campo aquí con mi triple cartón blanco de la Vega Hostia y teniendo esa tremenda animación buenarda... Que nadie ve porque realmente esta jugada es una pedazo de mierda. ¿Por qué coño no lo iba a hacer? Esa es la... Esa es la... Esa es la... Esa es la lógica. ¿Por qué no lo iba a hacer? Espora. Jesus Christ. Que se viene, eh. Cuidado. Se viene todo el combo de Rika. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser que sea el combo de Rika? Vamos, no sé. Espora no pega en el mazo de Rika. Pero es que la alternativa es meterte tres bulbazos que tú dices... ¡Ah! Espera un momento. ¿Por una vez en mi puta vida puede ser útil la magia de juego rápido que no sirve casi nunca? ¡No! Bueno, venga, vale. Vamos a intentar hacerlo con el Mistelanosaurus. Pero me sentiré muy ofendido si puedo ganar con el bicho directamente. ¡Me siento muy ofendido porque he podido ganar con el bicho directamente! ¡Vergüenza! Macho, que les he dicho a la gente que esté jugando mazos buenos. Yo voy a repetirles que se cambien los mazos porque está jugando mucha mierda. Algún día, en algún momento, cuando termine toda esta... Lo que estaba diciendo. Las últimas semanas han sido, Kruk... Madre de Dios. La clave está en hacerte... Os voy a decir una clave, ¿vale? Muy este. No es para nada que esté ya cansado y me apetezca quedarme aquí. Vale, nos enfrentamos a Karakuri, que no sabía que seguía asistiendo. A ver. Yo creo que Karakuri recibió la... La... Joder, macho. Es que estando sentado así. Pero bueno. El tratamiento Hatronade. Básicamente es en plan, juegas todo, pero sin el Hatronade. Y poco más. Pero tiene un campo muy petable. Pero el problema está en que tenemos aquí los modos de ataque, macho. Que tientan. Ya están tentando. Sí, joder, sí. ¿Y por qué no iba a usar el fucking modo de ataque? Joder, es que realmente... Bueno, espérate. Este se cambia de defensa. Bueno, todos lo hacen, pero... Se le hace ya como... Posición de batalla. Recibe daño. Vale. De nuevo. Todo el vídeo se va a resumir. Si ya os lo dije al principio. Todo el vídeo se va a resumir en... Podría hacer el combo con el Black Rose. ¿What? ¿But? Estoy salido y escucho culo en inglés. ¿But? ¿Por qué no podíamos hacer el modo de ataque? Esa es la principal. Además, que míralo. Es muy ñacañaqueante. No me podéis decir que no. Jesucristo. No, ese no. Eso es un pájaro con mierda. Con un montón de chatarra atacheada. La cosa está... ¿En qué es eso? Últimamente estas se van. Se están siendo mortales. Y los vídeos que estoy haciendo, macho. A pesar de que algunos te pueden divertir. Sí, otros no. Al final, todos los vídeos se traducen en diversión. Cabreo o indiferencia. Yo diría que el vídeo... Bueno. Si nos ponemos muy fuertes. El mazo puede ser este más... Más... Más diversión y más. Ojo, pero espérate. Que se puede liar pardísima, eh. Cuidado. Espérate. Tenemos aquí el activar modo de ataque. Que no sirve para nada. Podemos usar el activar modo de ataque. ¡Cero! De acuerdo. Ahora este señor va a pensar. O el aliado ha atacado ahí. Pensaba que iba a robarse todos los buenos damajes. Cuando en realidad lo que no sabía es que le venía una polla del tamaño del antiguo Egipto. Nadie se veía a ver esta jugada. Nadie. So much power. ¡Oh, Dios! ¡Ah! Y ya está. Y aquí es cuando le explota el juego y pierde. Ya estaría. Ya estaría. Impresionante. Esta mierda solo la llevas para descartar. Pero por una puta vez en nuestra vida la hemos podido usar en la mano. Y yo lo he estado probando el mazo. Y no lo he podido usar ni una sola vez. Ahora la cosa está en que a no ser que top de que... Pero bueno. Es que es increíble. El mazo me responde a mi voluntad. ¡Mazo! Un billón de euros del cielo, por favor. Si es usted tan amable. ¿Qué es eso? Conductor zurdo. ¿What the fuck? Ha colado el combazo. Y al final no he explicado lo que estaba explicando. Pero bueno. Da igual. Nada. La verdad es que hemos robado la mano perfecta. Las cosas como son. Los últimos vídeos han sido vídeos de survival, tío. Literalmente. Porque es que la nueva caja trae para cosas. Pero son todo como cosas. Muy repollo de otras cosas. Y en un ciclo de cosas. Todo se resume en lo que he dicho. De que no es muy emocionante jugar los mazos, ¿no? En plan. Puede estar divertido si no hubieses jugado los anteriores. Por ejemplo. Este estaría bien si no fuera otro mazo de TG+. ¿No? Que luego a la hora de que vosotros os veáis los vídeos. Sé que os importa una mierda. Porque venís aquí por el juja. Pero claro. Eso ya es otra cosa diferente, ¿no? Yo solo sé que podemos hacer una vez más el combo del puto activar modo de ataque. Así que procederé a hacerlo. Una vez más. So yeah. I started shooting. Nah. Tengo unos cuantos proyectos en mente. Lo que no sé es cuando los voy a poder ejecutar. Realmente. Quitando cosas como los torneos y cosas así. Que eso siempre está. Sí que es verdad que también tampoco ha habido torneos casi, tío. En las últimas semanas. El Voices. Que fue un poco desastre. Las cosas como son. Por la organización y demás. Mía. Completamente, por supuesto. En las que organizaban el torneo les iba normal. Pero es en general el día a día. Os voy a decir un truco, ¿vale? Por si os queréis ahorrar el psicólogo, ¿vale? Por si vais mal el de dinero en el día a día. Porque vivimos tiempos difíciles. Y queréis contarle vuestras penas a alguien. Pues bueno. Realmente somos otakus. O sea. Lo siento. Es lo que funciona. Los otakus de Yu-Gi-Oh! Pues obviamente no tienen wamens a su lado. Y las otakus wamen están demasiado ocupadas. Y peando a Jesse con Jaden. Entonces cada uno aquí tiene su miseria, ¿no? Se resume en que al final nadie puede contarle sus miserias a nadie. Y bueno. La cosa está en que... Si os queréis ahorrar el psicólogo, ¿vale? Lo que podéis hacer, ¿vale? Es un misterio, ¿vale? Cogéis un día cualquiera. Un juego de cartas de móvil. Que parece que es Xenon o no sé qué. Os ponéis a subir vídeos. Y de ahí os empezará a ver gente muy maja y muy sexy. Que todos los días se levanta y tiene que pegarle un puñetazo al espejo. No. Claro. O sea. Es que... Mierda. Mierda. Claro, porque lo selecciono yo. Entonces usar el activar modo de ataque no sirve. ¡Qué hijo de puta! Pero qué trampas son esas. ¿Y cómo remonto yo ahora esta mierda? No. Todo mi poder. Arrebatado. No, fuera bromas. Esto se puede remontar directamente. Joder. Mira que me hace gracia porque también ese mazo le hace un huevo de conter a los mazos. Que solo invoquen una carta, tío. Y al final es la misma puta mierda que he hecho yo. Lo voy a dejar ganar porque el combo ha estado buen ardo, ¿eh? Pero que conste que aquí hay mucho hateo. El hateo. 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 Entonces, cuando pase eso, os empezará a ver gente muy buena. Que le tiene que dar puñetazos al espejo por la mañana. Porque si no, se pone palote mirándose a sí mismo. Y luego los podéis utilizar de terapia. Para que os escuchen vuestras putas penas de cómo en los últimos días has estado hasta el culo de trabajo. Que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Y poco más. Vamos a echar así los dos o tres duelillos que queden con la gente de la sala. Y luego vamos a probar un par de partidas en COD. Tampoco quiero que el vídeo se alargue mucho. Porque estoy súper cansado. Pero es que luego a la sala siempre se meten seis o siete personas solo. En el de este Discord. Y luego, claro, tú dices, es que esa es la cantidad justa. Pero bueno, luego a veces la gente se coge mazos muy mierda. Y las tienes que ir saltando y cosas así. Al final, vamos... Oh, mira. Una carga esto hace más fácil. Venga, una serpientita ahí al cementerio. ¿Qué? Como esa, como esa. Mira, para terminar de tocar las pelotas. Lo que voy a hacer es, como se nota por cierto, que... Que ahora ya está más gente... Que ya más gente ha perdido. Entonces directamente... Voy a hacer esto realmente solo porque no quiero robarlo y ya está. No por otra razón. Pero estamos en problemas realmente. No hemos conseguido tirar a ningún Micelanosaurus. Podemos tirar al... Al serpientes. Pero bueno. Y ahí va nuestro último activar modo de ataque. Y sabéis lo mejor. Que como hemos tirado las dos putas Raptors. Lo único que podemos hacer ahora mismo es robar una serpiente. Porque la alternativa es morir. Ya que ya no podemos usar Micelano. Y me hace mucha gracia también porque me la coges con la mano. No, en realidad porque... De las seis cartas que se me tienen que haber quedado en el mazo. Tres son Micelanos, tío. Entonces es que me hace mucha gracia. Pero bueno. Y ahora vamos a perder aquí contra el mazo del Junk Destroyer OTK. Nah, fuera bromas. Eso está feo, eh. Esto ya ha sido bastante mala suerte. O sea, con la carga y el Raiden y demás movidas. Con la recarga. O sea, es que mira las cartas que se te quedan en mazo. Es que se te queda una miseria, tío. Bueno, con el Guerrero del Apuro y todo. ¡Wow! Increíble, crack. Bueno, ahora estamos jugando en COD porque la cuenta en la que estamos jugando hoy tiene... Está en COD. Vamos a probar. Bueno, este mazo a empezar segundo es una puta catástrofe más de dimensiones monumentales. Vamos a echar un par de partidillas en COD a ver qué tal. Tampoco va a ser una locura. Siempre que muestro un mazo que yo sé que vas o menos decente. No como la... Bueno, basura no hay nada realmente. Mira nuestro amigo Yusei. O sea, se cogía... Recogía cartas de la literal chatarra. Pero bueno, las cartas estaban en estado perfecto. Súper limpias. Y además luego te aguantan las correcciones de motos a 200 por hora. Pero quitando eso, yo qué sé. Pues a lo mejor sí que hay un poco mazo puta mierda. Quizás. Quizás. Quizás el mazo que subió ayer era un poco puta mierda. Quizás. Quizás. No voy a decir que no. Nos toca contra el tío que está jugando Gladial con el puto Highroll más grande del planeta Tierra. Porque con 20 cartas te roba el Rescue Rabbit, te roba el Date Inesperado y no roba ni uno solo de los Vanillas para poder no hacer su combo. Y te geuro que me quedo puto flipando. Pero bueno, venga, vale. ¡Y dos trampas! Macho. Increíble, te lo digo en serio, eh. Perder este duelo literalmente no tiene ninguna consecuencia. Porque este pavo ha tenido el Highroll más grande del planeta Tierra. Perfecta partida para poner primera en COT. Pues vamos a jugar otras dos partidas. Porque esa ha sido una pedazo de mierda. Así que venga, otra vez segundo. Venga, vamos a ver. De nuevo, segundo. En este mazo la mayoría de veces suele significar que pierdes. Pero bueno. ¿Qué más da? Vamos a probar a ver. Yo qué sé. Vale, a ver. Tenemos la recarga. Eso es bueno. Lo que estoy es pensando... Tiene que haber metido Brionac al mazo. Creo que no lleva Brionac. ¡Evilac! ¡No! No, no. Paso de jugar contra Evilac. No. Me da pereza. No. Pero es un coñazo de mazo de jugar en contra. Pavo, ya aunque sea el puto Blue Eyes que has enfrentado 400 veces, macho. ¿Qué tal un pavo que no tenga la mayor suerte del planeta Tierra y otro cuyo mazo no te den ganas de apuñalar niños por la noche? Es que no sé. Venga, va. Vamos a ver. Vale. Venga. Tenemos todo preparado. Estamos más que ready. Me gustaría... De hecho, vamos a comprobar... Espérate. ¿Había ya un miscelano en el cementerio? Sí. Bueno, da igual. Bueno, no da igual realmente. Pero bueno. Vamos a ver si tiramos la magia. Eso es lo que decidirá. Si hacemos la estrategia de activar modo ataque o no. Vamos a hacer la estrategia de activar modo ataque. Coño, que para eso estamos jugando este mazo. Cojones de mono. Venga, va, va, va. Sí, sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Literalmente nada. Vale. Tenemos todo nuestro combo montado. Y lo que es más interesante. Puede ser que el rival no sepa ni qué cojones hace el TG modo de ataque este que estamos jugando. Así que, vamos a ello. Lo que no sé es si activar modo de ataque del tirón. En plan... Para poder negar más movidas. A ver si nos lo usa de target o algo así. Bueno, vamos a ver qué juega primero. No sé. A lo mejor juega aquí algún mazo que haga target de 40.000 monstruos y los pete. No lo sé. Elusión porque el combo haya salido. Así que me sirve. Con eso estamos sobraos. Va, perfecto. Cruc. De nuevo, con el otro combo puedes petar el campo entero del rival y sacar un 6.000. Pero, eh. El otro no te da para hacer un vídeo completamente extra nuevo. El mojo. Esa es la clave. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra cucaracha con 4.000 de ataque. Vamos a ver si esta viendo nos las intercambian de posición o algo así. Vamos a ello. En defensa, obviamente. Para que si Obelix nos mete un puño, que por lo menos se haga dañito en la mano. Ya nosotros hemos cambiado la música y eso es lo que importa. Venga, va. ¿Qué haces, Cruc? Recarga. Bueno. Carga más bien. Perdón. Ese es un problema, ¿ves? Sobre todo tirando el fin de la supervivencia. Eso ya es un problema mucho más grande. Aún. Así que si veo aparecer cualquier dinosaurio, que no sea ese. Venga, va. Lo tenemos que negar igual. Porque nos va a usar el efecto igualmente. En el siguiente turno. No, en el siguiente turno no. Nos va a usar aquí el fin de la supervivencia. Nos va a petar. Tiene otro Baby Dragon más, coño. Venga, vale, tío. Pues nada, venga. Usa el fin de la supervivencia, macho. Dot G. En forma de ser muy agresivo. Agresivo, Dot G. Me la aspiro, vampiro. Ojo, eso es que tiene algún Book of Moon o algo. O eso. Puede ser eso también. De acuerdo. Tenemos un 4.500 que niega mucha mierda. A ver cómo hace el rival para jodernos esto. Además destierra todos los monstruos invocados de forma especial. Puta, qué ofertón. Vale. Podemos seguir negando movida. Y tenemos un gran Bistick en el campo. Tenemos más Bistela en el cementerio. Entonces en el siguiente turno podemos intentar liarla. Si no, robamos el Raptor. Vale, tío. Vale, tío. A ver, espérate. Es verdad, es verdad. Se me había olvidado que el TG modo de ataque es un TG también, tú. Pequeños detalles. Sustos que dan gusto, tú. Se me había olvidado, se me había olvidado. De acuerdo. Quizás lo tenía que haber cagado en defensa. Vale, que yo sepa metí una copia extra de esto. No sé. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no? Nosotros tenemos a nuestro bicho ya en el campo. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Que se come un Karmakud como una casa? Pues puede ser. No te voy a decir que no. Pero este perfora y hace brrrr. Así que vamos a ver qué tal. Perfora y hace brrrr. Canadia. Mierda. Realmente mierda. Fuera bromas. Ay, 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 ay. Bueno, a ver. No tiene más fin de la supervivencia. Pero tiene un Raiden en mano, creo. Bueno, pues ya tendría que tirar otro fin de la supervivencia. O no haberlo robado ahora mismo. Como yo he robado al Raptor. No sé ni por qué digo todo esto. Si va a pasar igual. Si al final pasa. Basta con que no lo quieras y pasa. Mira, Kruk. Muéstrame. El Power of Gumburu. De todas formas, aunque nos pete... Ey, el Power of Gumburu ha salido mal. De todas formas, aunque nos pete el 4.500. A ver, no es tan horrible. Es bastante malo, de hecho. Pero podrá aparecer otro 4.4. Vamos a ver qué tal. Eso está bien. Creo. Bueno, claro. Al removerse boca abajo, no sé qué cojones pasa. Reglas que hace 40.000 millones de años que no lees. Y no te acuerdas de cómo coño van. Pues se remueve boca abajo. Muy bien. Al removerse boca abajo, ¿se invocará otra vez? Pues no lo sé. Ahora lo comprobaremos. Si se invoca, pues bien. Y si no, pues hemos perdido. Y ya estaría. Y este señor ha dicho. Si palmo, pues palmo con el... Ah, no, espérate. Que es para... Hacer el efecto de... Ok. ¿Qué va a invocar? ¿Qué coño va a invocar? Ay, Dios. No me lo puedo de puto creer. Ay. Pues muy bien. Bueno. Pues ya se me han quitado las ganas de jugar. El mazo es carísimo. Es la versión carísima TG. Nadie se la puede hacer. Nadie se la quiere hacer. Y encima utiliza una estructura de deck. Y cuando sacas al 4.500 te sientes bien. Hasta que te das cuenta de que te comen lo que sea. Y mueres. Hasta luego. Nada. Ya. ¡Suscríbete al canal!